Muy buenas a todos, queda muy poquito tiempo ya para que empiecen esos ensayos del Festival de Eurovisión 2015 y hoy me gustaría aprovechar para desvelaros un placer inconfesable, un guilty pleasure de Eurovisión y son las canciones que han quedado mal en el Festival de Eurovisión. No sé por qué son las primeras que recuerdo pasar los meses, los años, y son las que al final escucho y busco de nuevo para recordarlas y con España y con las canciones que han quedado mal en España también me pasa lo mismo. Además tengo que confesar que muchas de las canciones que han quedado mal o han tenido muy pocos puntos de España son de mis favoritas. Bueno, me he decidido hacer este vídeo porque sé que muchos de mis seguidores son muy jóvenes y muchos de ellos han empezado a ver el Festival de Eurovisión hace muy poquito tiempo, así que tenía ganas de hacer este vídeo así un poquito ilustrativo. Además que me gustan mucho las canciones que han quedado mal, sobre todo de España, lo tengo que confesar, son algunas de mis favoritas. Y voy a empezar hablando con las tres ocasiones que España ha tenido cero puntos, en tres ocasiones, nos la han clavado, ¿sí? La primera vez fue en el año 62, la segunda participación de España, con Víctor Balaguer y Llámame. Y bueno, en este caso, junto con la segunda vez que tuvimos esos cero puntos, que fue en el año 65, con Conchita Bautista, Qué bueno, qué bueno, que no sería tan bueno si no nos dieron ningún punto. En estas dos ocasiones, la verdad que no hay que tenerlo muy en cuenta porque eran años donde la votación era diferente y siempre había tres o cuatro países que quedaban con cero puntos porque el sistema de votación era muy desigual y en este caso, pues, podemos escudarnos en eso. Pero la tercera vez que tuvimos cero puntos fue la gran nombrada ya quien maneja mi barca, con Remedios Amaya. Tengo que confesar que es una de mis grandes favoritas del Festival de Eurovisión de toda la vida, lo tengo que confesar y muy orgulloso de ello. Y en este caso, pues, la verdad que se nota la sombra de una maldición o una mala suerte en este caso porque la pobre Remedios Amaya, cuando llegó allí con su traje, le dijeron que se tenía que quitar el traje que tenía preparado porque con las cámaras y, por lo visto, los brillos que tenía no iba bien en cámara. Los alemanes le quitaron ese traje y tuvo que decidirse por usar el traje que llevó en el videoclip que hizo en Televisión Española. Los zapatos que llevaba eran para el traje que tenía, como se lo quitaron, no pecaban con el nuevo vestido. Total, que al final se enfadó y fue descalza al escenario y por eso fue descalza. Y quedó con cero puntos la pobre. No quedó sola porque Turquía la acompañó en esos cero puntos. Así que España, las veces que ha tenido cero puntos, hemos pasado a la penitencia junto con otros más países. Así que, por ahí podemos estar contentos. Ahora pasamos a la única ocasión que España ha quedado en última posición, aún teniendo algún punto, en este caso un solo punto, en el año 99, con Lidia y No Quiero Escuchar. Una canción que a mí también me gusta bastante. Me parece una buena canción y una interpretación bastante buena de Lidia en directo, pero ese vestido de la gata ruida la Prada, yo creo que destrozó toda la puesta en escena y, no sé, esa sombra de la duda, de la maldición, la tenemos ahí. Y en este caso, pues a Lidia le ocurrió. En el año 2013, el sueño de Morfeo quedó en la posición número 25, penúltima posición, y es la posición que peor ha tenido España nunca. Hasta hace muy poquito tiempo no había 26 países participando en Eurovisión y España quedó penúltima, así que 25, que por cierto este año son 27 en la final, con lo cual el país que quede en última posición será el país que ha tenido la peor posición de toda la historia de Eurovisión en la final. Espero que no sea Edurne. Y en el caso del sueño de Morfeo, pues también el color amarillo, que si descalza... Muchísimas cosas que se arrojan, pero la verdad es que Raquel se puso muy nerviosa y la actuación no quedó como debería haber quedado. Y la otra ocasión que hemos quedado en penúltima posición fue con Soraya en el año 2009, con La noche es para mí, que desde luego no fue para ella. Y pues quedamos en posición número 24, solamente nos ganó en esa última posición Finlandia. Y bueno, también hay una sombra de duda ahí, ¿no? Con si la maldición de que España no emitió la semifinal y la penalizaron... Nunca se sabrá, pero lo que sí se sabe es que quedó penúltima. Bueno, y ahora voy a comentar algunas de las peores posiciones que España ha tenido, como por ejemplo con Lucía Pérez en el año 2011, que quedamos en la posición número 23. Aunque con 50 puntos, un año no tan repartido, la verdad que podía haber quedado 17 o cosas así, pero ese año, la verdad que en 2011 estaba muy repartido todo y quedábamos bastante mal. Y no lo comprendo, la canción no era nada del otro mundo, pero ella lo defendió muy bien y le puso todo el empeño del mundo en la puesta en escena, aún así nos gustó. Otras muy recordadas también fueron las Ketchum, el año 2006, con Un Bloody Mary Por Favor, que quedamos en la posición 21. Igual justamente que el año anterior, el 2005, con Son de Sol y Brujería, que también quedamos en la posición número 21. Canciones que también el vestido tenía ahí una cosita rara, ¿no? Sobre todo con las Ketchum, que tuvieron que cambiar los zapatos porque los tacones que llevaban se metían entre las rendijas del escenario. Siempre hay una sombra ahí de duda, de miedo, de maldición, no lo comprendo. Y el último que voy a decir así un poquito, porque tampoco voy a alargarme mucho, fue el año 96, con Antonio Corbonel y Ay que Deseo. Esa canción que quedó en la posición número 20 y que es una de las canciones menos recordadas y más olvidadas de toda la historia de Eurovisión en España. Yo creo que muy poca gente la conoce, solamente los que le gustan realmente Eurovisión. Y bueno, tampoco hace falta que la escuchéis porque tampoco es nada de otro mundo. Y bueno, este es un poquito el repaso que quería hacer sobre las canciones de España que quedaron en peores posiciones. Hay más canciones que han quedado en peor posición, la verdad, como The Nash, que quedaron también 20 y otras canciones también en los 80 y tal. Pero bueno, no voy a lanzarme aquí a lo loco. Lo que sí voy a deciros es que podéis pasaros, y casi os obligo a pasaros, por un vídeo que he participado en la red de Mario, en el canal de la red de Mario, junto con Yago Loro. Es el Merry Fuck and Kill de Eurovisión. Un vídeo muy divertido de 15 minutitos, 14 minutitos. Muy divertido, que lo vais a pasar muy bien. Así que os espero ver en ese vídeo y que le comentéis a la red de Mario. Y quizá en mi canal haga yo una segunda parte. No sé qué hacer, pero lo mismo lo hago, porque es un juego bastante divertido. Así que nada más. Ya os dejo por aquí, os dejo libre para que hagáis lo que queráis. Un besito a todo el mundo. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis. Muchísimas gracias por seguir apoyándome. Y nos vemos, como siempre, aquí en mi canal, la semana que viene, en el siguiente vídeo, en Random Spain Vlog. ¡Suscríbete al canal!